¿Qué tal amigos? Vamos a conversar un poco sobre el álbum Band on the Run. Primeramente la edición del 25 aniversario. Es una edición muy interesante por la presentación en caja de concha. Y el set de canciones del disco 1. Las 9 que aparecieron en el álbum británico, más el añadido de Helen Wills. Entonces estamos hablando de la edición norteamericana de los años 70's. El disco 2 contiene una serie de canciones o reinterpretaciones durante su gira a principios de los 90's. Me gustan mucho este tipo de cajas. No hay problema de que los discos se rayen al insertarlos. Como en los últimos años han estado publicando los discos, aquí no. Lo podemos sacar y meter sin ningún problema. También trae este póster con muy buenas fotografías de la banda. Un papel grueso. Y el folleto no es un papel de mala calidad. Es de hecho excepcional. El cuaderno es más grande que los discos que contienen las cajas de acrílico. El álbum y los sencillos que se publicaron. Lo interesante de esta edición y el motivo por el que aún la conservo son los temas extras. Como es The Band on the Run. Un ensayo de 1989. Algunos diálogos de los miembros de la banda. Una versión en vivo de Bluebird en Australia de 1975. Como podemos ver en la duración, pues son fragmentos, pedazos muy pequeños de las canciones. Lo interesante es que ya son las canciones completas grabadas en vivo en un soundcheck de 1993. Un ensayo de Let Me Roll It con el tema completo. De la misma manera se encuentra Band on the Run. Y esas versiones completas son las que hacen que valga la pena conservar este disco. Después tenemos la edición de la colección de archivo de Paul McCartney. Esto se publica en 2010. Me gustaban mucho los promocionales porque te mostraba lo que estaba por editar Paul McCartney en su catálogo de archivo. El libro se despliega de esta manera y forma parte de lo que es el cuerpo de la portada. Está pegada a la portada. Y me gusta de algún modo porque la fricción tampoco es mucha. Está bien diseñado. No está demasiado ajustado el embalaje. El material con el que está abajo no fricciona demasiado, lo cual ayuda mucho al disco. Respecto a su contenido, tenemos las 9 canciones originales del álbum británico. El disco 2, mayormente en la filmación de One Hand Clapping. El tema Helen Wills y algunas caras B. Y por último está el DVD, el video de Van on the Run. El promocional del álbum. Fue muy buena edición y es la de referencia. Ahora tenemos la última edición del 50 aniversario, que contiene dos discos. El primer disco nada más incluye el tema Helen Wills. Es la misma remasterización, lamentablemente, sin ningún cambio. Es la misma remasterización a la que les acabo de mostrar de la colección de archivo. Hasta eso me gustan mucho las bolsas protectoras. Aquí podemos depositar el disco y después ponerlo dentro del embalaje de la portada. Aquí el segundo disco. Las mezclas no dobladas, que anteriormente les llamábamos Rope Mixes. Bueno, a mí lo que más me ha gustado, desde luego, son las mezclas no dobladas. La razón por la que compré el álbum y que nos aportan sonoridades, detalles, instrumentación, voces nuevas que no se habían escuchado o al menos no los habíamos percibido porque quedaban enterradas en la mezcla final. Es decir, si Paul McCartney grababa dos guitarras, aquí solamente escuchamos una. O si doblaba las voces, aquí también estamos escuchando una sola. Entre los temas más destacados, o al menos los que más me han gustado, pues son los clásicos, los hits, Van on the Run. Que sí se siente un poco más desnuda. Y Jet me ha gustado más porque el sonido de la original, siento yo que Paul McCartney tiene el bajo demasiado alto y distorsiona mucho, sobre todo en ciertos contextos como es un automóvil. Lo vas escuchando y el bajo distorsiona. Tienes que modular tu amplificador para quitarle fuerza al bajo porque de otra forma lo que dejó Paul McCartney está muy alto. Mientras que en las mezclas nuevas, el bajo está bien, no está tan alto, está muy moderado. Uno de los temas que más me gustó fue Let Me Roll It. Se me hace todavía un poco más cruda. Las guitarras, escucho detalles en las voces, el órgano se escucha más limpio. El solo del sintetizador, que está en Jet, tocado por Linda McCartney, es más prominente. Y eso es lo que yo esperaba escuchar. Detalles que no se hubiesen escuchado antes, cosas nuevas. De otra forma no hubiese comprado este álbum porque ya lo tengo, es incluso la misma mezcla, por lo que te lo puedes ahorrar, te lo puedes evitar. Me parece buen detalle que en esta versión se incluye a Helen Wills dentro del álbum, así que lo que tenemos aquí es la versión americana. Tampoco es algo que me haya hecho que me trepe por las paredes de gusto. Creo yo que se quedaron muy limitados. Los Beatles debieron haber sacado una caja grande, igual que las cajas de los Beatles, y haber publicado una gran cantidad de temas alternos, de mezclas, de demos, del álbum. Versiones alternas del álbum. Eso es lo que yo siento que le faltó a esta edición del 50 aniversario. Pero bueno, esto es lo que hay. Nadie nos ha obligado con una pistola en la cabeza para comprarlo. También de la misma forma, hacemos la crítica de que los Beatles, ellos siempre buscaban ofrecer productos de calidad. Desde el principio dijeron que los sencillos que ellos iban a publicar, iban a tener una buena cara A, pero también iban a tener una buena cara B. Es decir, ellos no iban a publicar canciones que fueran de relleno. Ellos iban a publicar cosas que valieran la pena para los fans, porque ellos también eran fans de otros artistas. Y una de las cosas que más les gustaban eran las buenas caras B en los discos sencillos de los años 50. Y en ese sentido, parece ser que Paul ha olvidado esa promesa del cuarteto de Liverpool. De no estafar a sus fans, y en cierto modo se siente un poco así. Primer disco, es algo que ya tenemos, y que lo estamos volviendo a comprar. Es un acto de consumismo. Mientras que las mezclas no dobladas, pues es lo que vale la pena para adquirir este álbum. Ojalá que esto no se vuelva a repetir en futuras ediciones de Paul McCartney. Si va a volver a publicar un álbum, tiene que remezclarlo. O al menos volver a hacer una nueva remasterización que sea diferente a la que ya nos ha vendido. De otra forma, será un acto más de consumismo. Bueno amigos, ahí en los comentarios por favor, díganos qué es lo que piensan de esta edición de Van on the Run. Por favor compartan el video, déjenos un like, y si no se han suscrito, los invito a suscribirse a este canal. Hasta pronto.